en Colombia no es la inmensa mayoría de colombianos los que pagan servicio militar al año es Colombia tiene perdón dos millones setecientos setenta mil quinientos ochenta y cuatro jóvenes entre los dieciocho y los veinticuatro años y anualmente sesenta y dos mil jóvenes se incorporan al servicio militar es decir el dos punto veintitrés por ciento y está calculado que el dos punto veintitrés por ciento presta el servicio militar otra cosa importante es en Colombia se han hecho ya muchas cosas en torno a ese derecho a la paz existe la cátedra de la paz pero nosotros no podemos olvidar que incluso nuestra fuerza pública es un elemento fundamental para mantener y garantizar la paz y los jóvenes tienen muchas formas diferentes al servicio militar para servirle a la sociedad en muchos ámbitos por ejemplo los profesionales en salud a través del año rural los abogados a través del consultorio jurídico mecanismos hay muchos y aquí se hablaba por ejemplo del tema medio medioambiental recordemos que nuestra fuerza pública cumple muchas funciones mucho más allá del tema de la seguridad y la defensa nosotros hemos visto al ejército contribuir en la construcción de infraestructura lo hemos visto brindando ayuda humanitaria lo hemos visto protegiendo y coayudando al tema medioambiental es decir en múltiples tareas en acción social integral entonces muchas de las cosas que se quieren incorporar en este proyecto ya se hacen a través de nuestro ejército yo creo que decir que este está que el estado colombiano y es tiene una visión preponderantemente militar o que este gobierno impulsa el conflicto es una visión simplista y macartista porque nosotros tenemos un estado que brinda cumplir con el deber constitucional y legal de dar garantías de seguridad de protección de la vida la integridad de los colombianos pero que además cumple múltiples funciones que establece la constitución y la ley y nosotros tenemos un gobierno que le ha apostado a la paz con legalidad y eso también es muy importante tenerlo en cuenta nosotros hicimos muchas consideraciones en torno a este proyecto de ley nosotros creemos que el servicio militar es un instrumento que ayuda a fomentar la cohesión social nosotros creemos que ayudan en el tema de identidad nacional nosotros sabemos que es útil para entrenar a la sociedad para que pueda apoyar a nuestra fuerza pública en colombia es necesario tener en cuenta además que si bien el servicio militar es obligatorio hay múltiples excepciones yo ahora les decía la cantidad de personas el porcentaje que es mínimo de dos punto veintitrés que prestan el servicio militar de hecho existen dieciséis causales de exoneración de servicio militar por ejemplo los hijos únicos no están obligados a prestar el servicio los huérfanos tampoco los hijos de padres incapacitados tampoco los hermanos o hijos de lesionados en combate los clérigos religiosos quienes son padres de familia las víctimas del conflicto los testigos protegidos los desmovilizados los indígenas los incapacitados y hay un artículo son dieciséis en total y además existe la objeción de conciencia que es el artículo setenta y siete de la ley dieciséis dieciocho sesenta y uno del dos mil diecisiete como podemos ver hay múltiples causales que exoneran a los colombianos del pago del servicio militar a pesar de que se denomine servicio militar obligatorio es importante también tener en cuenta que a nivel urbano los bachilleres prestan el servicio militar obligatorio colaborando en áreas y unidades de múltiples actividades que también benefician a los habitantes de los centros urbanos y aquí se hablaba mucho de algún momento de que muchos países estaban desmontando el servicio militar obligatorio pero uno se da cuenta que por el contrario el servicio militar obligatorio se da en muchísimos países dentro de la unión europea grecia austria suecia finlandia dinamarca estonia lituania chipre además de otros países europeos como noruega y suiza tienen el tema del servicio militar obligatorio para hombres entre los diecinueve y los cuarenta y cinco años en austria el caso es entre dieciocho y cincuenta años suecia que había quitado el servicio militar obligatorio lo recuperó en dos mil diecisiete en dos mil dieciocho perdón lo habían abolido en dos mil diez y en dos mil dieciocho vuelven a establecer el servicio militar obligatorio en finlandia los hombres son llamados al servicio militar al cumplir los dieciocho años dura entre seis y doce meses pasa lo mismo en dinamarca y en otros países el servicio militar obligatorio es muy importante en muchas regiones del mundo es muy importante en muchas regiones del mundo y en eso queremos hacer énfasis porque más de 60 países cuentan en su legislación con servicio militar obligatorio como podemos ver no es cierto que exista una tendencia hacia un servicio social o hacia otro tipo de servicio y en esto nosotros queremos ser claros quienes nos opusimos y pedimos el archivo de este proyecto no nos oponemos al servicio social creemos que el servicio social es importante pero no sentimos que la vía sea establecer el servicio social en detrimento del servicio militar y creemos que son funciones que son ambas muy importantes para el país pero que una no se puede fortalecer en detrimento de la otra por estas consideraciones señor secretario el grupo de ponentes que presentamos proposición de archivo de este proyecto de ley primero yo creo que unos elementos que señaló el senador feliciano valencia son muy importantes el tema del combate a la corrupción que nada tiene que ver con este proyecto pero que es fundamental para recuperar la confianza del ciudadano en la institucionalidad el fortalecimiento institucional todos estamos totalmente de acuerdo una mejor democracia requiere instituciones más fuertes cada vez con mayor legitimidad mayor legalidad mayor capacidad de respuesta eficaz eficiente a las necesidades de millones de colombianos el tema de la superación de la pobreza y ahí senador feliciano le quiero hacer énfasis en un tema que es muy doloroso y que todos tenemos que buscar alternativas para superarlo a nosotros la pandemia nos llevó a retroceder 15 años en las cifras de pobreza nosotros otra vez estamos con una pobreza alrededor del 40 por ciento en colombia porque la pandemia fue una crisis no sólo de salud pública sino con consecuencias económicas y sociales muy graves que todos tenemos que ayudar rápidamente a superar y la mejor forma es cuál es generando inversión generando empleo de calidad ese es el gran mecanismo para superar la pobreza lo otro es carreta los países que quieren superar la pobreza y quieren que los ciudadanos tengan oportunidades tienen que mejorar el sistema educativo tienen que mejorar la seguridad física y jurídica para la inversión que es la que genera empleo empleo que tiene que ser de calidad y eso nos ayuda también a combatir las economías ilegales y ahí hay un tema importante y es no caigamos en la trampa de creer que la pobreza la causa objetiva de la violencia la la pobreza creerlo terminaría estigmatizando como si entonces todos los pobres tuvieran que ser delincuentes y eso no es cierto o como si por el nivel de pobreza el nivel de pobreza fuera equipa la abre al nivel de violencia de los países y eso tampoco es cierto es un elemento importante y es un caldo de cultivo por ejemplo para el reclutamiento de niños para el reclutamiento de jóvenes pero no es la única causa que explica la violencia hay múltiples causas entre ellos una que nosotros aquí estamos defendiendo y en la presencia integral del estado en todo el territorio integral no es solo con fuerza pública es de todo el estado en el territorio porque porque los espacios que queden vacíos de estado los terminan ocupando las estructuras criminales para tratar de sustituir al estado y mire uno tiene que fijarse bien cuando hace las afirmaciones aquí han dicho es que la única alternativa que le dan a los jóvenes es el servicio militar yo se los dije ahora es que la cifra es clara el servicio militar lo pagan el 2.2.23 por ciento de la población nosotros al año tenemos 62 mil jóvenes que pagan el servicio pero por ejemplo tenemos 241 mil jóvenes en jóvenes en acción este es el gobierno que más ha invertido en educación en la historia de colombia una inversión muy importante cuando hablamos de oportunidades este congreso defendió la ley de inversión social por ejemplo para garantizar el paes que ayuda a los empresarios a mantener el empleo por subsidio de nómina y que hace un descuento especial y adicional diferencial para jóvenes y mujeres para fomentar el empleo en ellos por ejemplo descuento del 25 por ciento si el que se emplea es un joven o del 15 por ciento si la que se emplea es una mujer entonces faltan muchas cosas claro que faltan muchas pero no aquí no puede negar los esfuerzos que se están haciendo para tratar de brindar oportunidades a los jóvenes gracias presidente